Amigos de Prima Perú TV, estamos aquí en Gamarra con la espectacular, guapísima, ustedes ya la conocen, Joani Vegas, mi reina, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estoy contenta, ¿qué tal los bocaditos? Los bocaditos buenazos, ¿no? Los bocaditos. Eso es lo mejor siempre de un desfile, pues, ¿no? ¿Qué lo diría, no? El backstage es lo máximo, ¿no? Con este cuerpo, así, flaquita. ¿Quién lo diría? ¿Con este cuerpo? Mira, defila, defila, defila. ¿Qué lo diría, comió este cuerpo? Un bocadito, Joani Vegas. Sí, cómo, sí, cómo, sí, cómo. Ahí está, ahí está. Dale, pasa, Dale, pasa, Dale. Dale, pasa, mira, Dale. Mira lo que me dice Katy. ¿Dónde está el cuerpo? Mira, 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 porque eso, para que vean que la modelo también se cuida de ella. Y la mitad se la ha comido ella. No, ahorita la pasamos para toda la gente de la buena que está acá afuera. Se pasaron, de verdad se pasó. ¿Quién diría, no? Porque uno dice, usted, se cuida, no tome marinas. Ah, no, yo como todo lo que venga. Joani, Dale, de acá, tí, 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 tí. Yo tengo una solitaria. Yo tengo una solitaria, sí, sí. Dice, no, de hermana. Me gusta comer bien, así como todas las peronas, de buen diente. Sí, ¿quién diría? ¿Cómo se cuerpo eres mamá? Ah, sí, mi hijito, ya tiene seis años. Él también come bien. Ha sacado mi... Buen diente, buen diente. En mi casa todos comen un montón. Pásame la receta, ¿cómo haces para estar ahí? Dice que ha sacado mi forma de comer, pero la cabeza de su papá. Oye, sí, es igualito, oye, qué bárbaro. Ya terminamos la entrevista. La entrevista se acabó. No, amiga, yo soy de tu team, yo soy de tu team. Ya, 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 está bien. Estoy emocionada, sí. Coméntanos, ¿qué proyecto se viene para Joan Ibegars? Uy, la verdad es que ahorita estamos súper contentos porque hemos relanzado Las Amazonas, que es un trío, sí, es de la Agencia Ola Lima y realmente estamos súper contentos porque la temática que estamos armando es muy bonita, es un show bastante, pero bastante completo, ya que, ya que obviamente bailamos, animamos, cantamos y sobre todo justo ahorita, acabo de escuchar un pajarito por ahí decirme la canción, justamente ahora estamos ofreciendo un show más completo, ¿no?, más homogéneo y para eso pues hemos grabado una cancioncita que dentro de poco ya vamos a estrenarla y hemos también grabado un videoclip que también lo van a ver para todos ustedes. El lanzamiento oficial va a ser prontito, ya de repente las redes sociales se van a enterar sobre la canción, pero la verdad es que lo hemos hecho con mucho cariño para todos ustedes y sé que les va a gustar, sobre todo va a ser bastante pegajosa para el verano. Ah, ahí está, porque el público quiere, sobre todo para los chicos, ¿no? Sí, la verdad, quieren ver, quieren vernos un poquito más sensuales. Así es. Y bueno, para eso está la canción de las Amazonas para ustedes. Pero no es la primera ni última vez que estás en una agrupación así, te hemos visto a las muñecas de la tele hace uf, de años. Sí, la verdad es que sí, he estado en algunas agrupaciones, pero bueno, ahora estoy en esta... ¿Cómo? ¿Cómo? Es que yo hace muchos años lidio con un pajarito que tengo... ¿Años, ah? Años tengo. Por lo menos, ¿cuántos años tengo ese pajarito por acá? Yo me acuerdo de 2009, pero no sé exactamente. ¿Cuántos años será? ¿Cuántos años será? Bueno, está, ya, toda una vida, porque lo hiciste. ¿Cómo? Por lo menos 20 años tengo el pajarito aquí, así es. Lo que yo no digo, lo que yo... Y lo que no puedo decir, lo dice ella, ella lo dice. Que te va a acordar y todo. Ella lo dice. El usuario, ¿dónde está? Ella se encarga. No, no, no. La música, ¿dónde está? No, no, no. Es que yo tengo memoria selectiva, pero ella se acuerda de todo y vas a recordar todo. Está bien, amiga, está bien, que hay que dure la amistad por allá. Para eso son las mejores amigas, para atormentarte siempre. Sobre todo eso, para los secretos también. No. Ya, mi Dios mío. Ya, mi mamita, esto es todo un locón. Así que nada, Joani, ¿tus redes sociales? Me pueden seguir como arroba joanivegasoficial en TikTok o arroba joanivegas en Instagram también. Y bueno, ahí también pueden seguir las redes sociales de las Amazonas, por favor, para que estén atentos al videoclip que vamos a lanzar. Es arrobalas.amazonasoficial, tanto en Instagram como en TikTok y en Facebook. Ya saben, chicos. Así que los esperamos ahí. Ya saben, amigos de Prío en Perú TV, síganle en sus redes sociales con nosotros. Será hasta la próxima. ¡Chau! Adiós. Adiós.